Hoy es miércoles 9 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En una ración oportuna de las autoridades fueron capturados dos sujetos, que al parecer serían los mismos que se pueden apreciar en este video, mientras comierten un hurto aquí, en la estación de servicio La Esmeralda Nº 2, ubicado sobre la avenida Simón Bolívar. Ambos fueron procesados por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Los cuales responden a los nombres de José Luis Rodríguez de ESMA y Kevin Daniel Guerrero Rodríguez, fueron puestos a disposición de autoridad competente, los cuales determinaron medidas tramunar en sitios carcelarios. Intimidaron a los vendedores que estaban aquí, de turno, le propinaron una agresión en la cabeza, lo despojaron del producido que tenía, le quitaron su celular, su bolso, estaban armados, y pues emprendieron la fuga. Nos dimos cuenta que pues ya fueron capturados, en estos momentos ya ampliamos la denuncia, habían hecho otros robos más y pues... Los habitantes de la Comuna 3, que comprende los sectores de Villa Jaidí, Nando Marín, Lorenzo Morales, Mareigua, entre otros, obstaculizaron la Carrera 27, como lo afirmaron en la emisión de ayer de CNC Noticias, en la que exigen una solución definitiva al rebosamiento de la alcantarilla, ubicado en este sector. Aquí estamos, y el día de hoy invito a Soledad Manjarrés, gerente de Endupar, y a Catriz Zamorelli, gerente del SIVA, para que vengan y se tomen un café en Mareigua, que pasen el día a ver si soportan estos olores fétidos. Los niños tienen que pasar por medio de todas estas aguas podridas, porque al menos fuera agua limpia, pero son aguas de alcantarillado. Esperamos que hoy llegue al mediodía a los equipos de Barranquilla, y si no, no va, pues terminamos rompiendo el pavimento, no hay otra forma de hacerlo. Un hincha del Junior que se movilizaba como polizón sobre una tractomula, murió arrollado por otro vehículo similar tras perder el equilibrio y caer al vacío. Se trata de Efraín Junior González Preys, de 29 años, quien falleció de manera instantánea por las múltiples fracturas que recibió. El hecho se registró en un sector del barrio el porvenir del municipio del Copey. La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, detener el proceso de licitación, que tiene como objeto brindar atención integral a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, ya que se hallaron presuntas irregularidades en el proceso de elaboración de pliegos de condiciones y requisitos. Ramón Martínez, conocido como Caña, quien es el presunto responsable de la muerte de Luis Tobar, conocido como Cartagena, se entregó horas después de haber cometido el crimen en el barrio San Vicente, en el municipio de Curumani. En la vereda Curacica, en jurisdicción del municipio de La Playa, en el departamento del norte de Santander, fue asesinado el cesarense Miguel Botello. Según las primeras versiones, esta persona fue atacada de varios disparos, en medio de un hecho relacionado, al parecer, con el narcotráfico. Y el plegué, plegué y el boroló se formó durante la coronación de la reina del carnaval en Gamarra. Resulta que la mamá de la virreina, como que no quedó conforme con que su hija no haya quedado en primer lugar, y se va subiendo toso cromático a organizar esta vaina, y le arrebató la corona a Yulei, dijo Ojeda, y la estrelló contra el piso. Por otro lado, se dice que un sujeto se acercó a uno de los jurados, y le propinó tremenda galletada que lo reinició. Ni los organizadores, ni los involucrados se han pronunciado sobre este acto bochornoso, que es tendencia en redes sociales. Se los voy a hacer saber, oigan lo que voy a cantar, hay que viva CNC, y viva Valledupar. Televidente, soy la rumba, va de la mano de Nano y Cristian. Esta propuesta musical que viene pidiendo vía, bienvenidos a CNC, mi gente. Compadre, se llama La Fuga, es una canción de mi autoría, con la que muchas personas y todos los públicos en general se sienten identificados, porque son historias que le pasan a todo el mundo. Le metí el sabor, le cogió el gustico, y el man era yo-yo, y La Fuga es conmigo.